¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Brianna, si ven en este canal y hoy vamos a tener un video bastante, bastante rápido pero yo sé que les va a súper encantar porque es una compra segura, es una recomendación de un Body Splash perfume bueno, este está catalogado como Splash Corporal, que es de la línea Sensa Sense, que este es el de vainilla este lo he visto solamente de venta en farmacias Guadalajara, lo cual explica por qué yo buscando información sobre notas de este perfumito para hacer la reseña un poco más completa y más objetiva me di cuenta que está hecho para farmacias Guadalajara y que es un producto mexicano ahora bien, vainilla Seduction, la verdad es que huele muy rico, huele a mega, mega, mega vainilla su duración es más allá de 3 horas, ya para la cuarta hora desaparece pero queda fijo en piel y queda fijo en ropa pero ya no te da estela, la estela y el aroma se logra percibir las 3 primeras horas siendo la primera y la segunda hora con mayor proyección del aroma es un aroma que es bastante lineal, o sea no cambia para nada desde que tú te lo pones hasta que lo dejas de percibir es un aroma que se queda mucho, pues es muy plano pero huele muchísimo a vainilla, así es su atomizador antes era de rosquita, esto ya lo he comprado, pues creo que es mi tercera vez porque como aquí tengo acceso a una farmacia Guadalajara literalmente en la esquina este lo utilizaba muchísimo, digo que antes era de tapa rosquita pero el formato es exactamente igual esta línea cuenta como con 3 a 4 aromas diferentes todos tienen su crema, la crema también es bastante bastante rica lo cual te ayuda a potencializar el aroma de estas cositas siendo un body splash tan económico creo que no está pensado para que dure todo el día pero sin embargo en ropa si se fija bien cuando tú te la terminas, ahora sí que literalmente te la quitas la hueles y tiene ese olorcito todavía lo cual para mí es bastante bastante bueno entonces tiene un contenido de 60 mililitros digo que lo encuentras perfectamente en farmacias Guadalajara y tiene un costo de 27 pesos no sé si tengan formatos más grandes pero yo todos los que he visto están así y en farmacias Guadalajara también manejan como sets viene el perfumito, viene la crema y a veces vienen hasta dos aromas diferentes lo cual es bueno, este no sé cuánto cuesta la verdad es que no sé, no me he fijado pero este lo compré porque solamente me traje dos perfumes los cuales eran bastantes bastante cítricos y yo como que extrañaba lo dulce de la vainilla y dije bueno esta es una buena opción y la verdad es que me tiene muy satisfecha me tiene muy muy contenta y digo que ya lo conocía pero nunca le había hecho reseña no sé por qué pero dije bueno ahorita es una buena oportunidad si tú tienes una farmacia Guadalajara pues cerca de ti puedes comprarlo, no pierdes nada digo 27 pesos para oler rico antes de dormir cuando sales de bañarte, si te gustas de los aromas pues dulcecitos este va a ser uno de tus favoritos es una vainilla un tanto sintética así pero bueno que le puedo exigir por 27 pesos me hace sentir bien, me hace sentir bizcochito así que bueno esto sería todo y nada, sin nada más que decir tú y yo nos vemos en un siguiente video bye bye, sígueme en mi Facebook y en mi Instagram que te van a estar apareciendo aquí abajito los links para agregarte y tener mayor comunicación bye bye